Cuando me digas tu nombre, cuando me digas tu nombre Pasaré noches enteras, soñando con tu nombre Cuando me digas tu nombre, te diré lo que siento Que sueño con el momento, de acariciar tu cuerpo Ay, ¿qué debo hacer? No logro comprender Esto que me está pasando, este fuego que me está quemando Que hace fundir mi piel cuando miro a esta mujer Me lleva hasta la locura, si mueve su cintura Cuando me digas tu nombre, cuando me digas tu nombre Pasaré noches enteras, soñando con tu nombre Cuando me digas tu nombre, te diré lo que siento Que sueño con el momento, de acariciar tu cuerpo Ay, y esa pasión, que arde en mi corazón Me quema con la fuerza de un volcán Siento que voy a estallar Dame de tu calor, del fuego, de tu pasión Inflama mis sentimientos, hasta lo más dentro Cuando me digas tu nombre, cuando me digas tu nombre Pasaré noches enteras, soñando con tu nombre Cuando me digas tu nombre, te diré lo que siento Que sueño con el momento, de acariciar tu cuerpo Ay, así es el fuego de tu pasión Así se siente mi corazón Me está quemando Me está matando Y ese calor que tiene tu piel El que me hace enloquecer Estoy ardiendo Es un infierno, si Cuando me digas tu nombre Cuando me digas tu nombre Pasaré noches enteras, soñando con tu nombre Cuando me digas tu nombre Te diré lo que siento Que sueño con el momento, de acariciar tu cuerpo Cuando me digas tu nombre Cuando me digas tu nombre Cuando me digas tu nombre Ay, tu nombre Y tú Ay, porque lo de adios enteras, soñando con tu nombre